Bueno, os voy a explicar el acertijo de hoy. La verdad es que era un poco complicado, ¿vale? Pero bueno, creo que lo vais a entender con esta tabla que os he preparado. Es una tabla donde os he puesto los días que van pasando, desde que cae la rana en el pozo y va subiendo. Por ejemplo, como veis en la tabla, empiezo por abajo, voy de abajo a arriba porque como hay que subir, bueno, pues lo he puesto así. Me ha dado esa idea de ponerlo de abajo a arriba. Tal vez lo tenía que haber puesto en orden decreciente de arriba hacia abajo. Pero bueno, la tenemos que leer desde abajo hacia arriba para ir subiendo como va subiendo la rana. En esta columna, en la del centro, en esta de aquí, lo que pongo es los metros que sube cada día, ¿vale? Y en esta, los metros que se van acumulando, ¿de acuerdo? Cada día si sube un metro, pues el segundo día va a subir dos metros, el tercer día tres metros, así sucesivamente, ¿vale? Y ahora voy a explicar por qué no son 30 días, ¿vale? Sí que es cierto que el primer día, ¿vale? Sube según el acertijo, avanza tres metros por el día y luego por la noche se queda dormida, se escurre por las paredes y baja dos metros. En total, ¿cuánto sube? Pues si a tres le quito dos que baja, resulta que en un día sube un metro. Al final ha subido un metro solamente. Claro, el segundo día ya la rana está a esta altura, está aquí y vuelve, sube tres metros, tiquitiquiti, y baja dos, tiquitiquiti. Es decir, al final se queda a dos metros, ¿vale? Es decir, ha vuelto a subir como el primer día de un metro. El tercer día, pues está ya a dos metros. Sube, tiquitiquiti, tiquitiquiti, tres metros y por la noche baja dos, ¿vale? Entonces, está ahí la rana. Es decir, ha subido tres metros, un metro cada día, ¿eh? Un metro cada día. Nos damos cuenta que sí, que efectivamente sube un metro cada día y que al tercer día van tres metros. Bien, lo lógico es pensar que como cada día subió al final el balance es de un metro, que tarde treinta días, ¿vale? Bueno, el cuarto día, pues el cuarto día sucede lo mismo. Sube tres metros, tiquitiquiti, y baja dos. Total, ¿cuánto ha subido? Pues un metro, ¿eh? Pero ya va, ya ha avanzado cuatro metros, ¿de acuerdo? Bueno, si seguimos así, perdón, si seguimos así, vamos a llegar al día veintisiete, ¿eh? Que subirá también tres metros por el día y bajará dos metros por la noche, en total habrá subido un metro y ya llevaremos veintisiete metros subidos. La rana ya habrá subido veintisiete metros, ¿vale? Entonces, nos vamos al día veintiocho. ¿Qué sucede? Sube tres metros, ya llevamos veintisiete. Sube tres metros. Veintisiete que llevamos, más tres, treinta. Ya hemos alcanzado, ya hemos alcanzado, ya hemos llegado al final del pozo y salimos, ¿vale? Como salimos, no vamos a bajar los dos metros por la noche. Por tanto, se trataba de llegar a treinta metros. Hemos llegado a los treinta metros. Se supone que cuando llegamos a los treinta metros, ya salimos del pozo, ¿eh? Porque avanzamos tres metros por el día y se desciende por la noche, ¿vale? Salimos antes de que llegue la noche, no nos vamos a quedar ahí esperando a que llegue la noche. Por tanto, salimos, ¿eh? Y ya hemos salido del pozo. Por tanto, ¿cuántos días tardaría la rana en salir del pozo? Veintiocho días. No treinta, veintiocho días, ¿vale? Bueno, espero que la hayáis entendido.